hola a todos como les va amigos muy bienvenidos una vez más al canal de youtube hoy vamos de nuevo a desarmar un rifle en este caso es un piso que me alcanzó suscriptor calibre 5 y medio un resortero de la marca crico el modelo es el b1 bueno como les decía un suscriptor me lo alcanzó a ver si lo podía revisar porque tiene un problema que no traba el sistema de resorte en el gatillo con lo cual no se puede utilizar el rifle así que lo vamos a estar desarmando a ver cuál es el problema que tiene y tratar de solucionarlo como siempre gastando la menos cantidad de plata posible acompáñenme en todo el proceso y espero que les guste comenzamos quitando los tornillos del guardamano que son los que unen la culata al sistema del rifle ahora sacamos el tornillo grande digamos del guardamonte le dice guardamonte esto porque es el que protege justamente el gatillo que no se vaya a enganchar en una rama o algo cuando andamos por el campo lo que produciría un disparo accidental en el caso de que el arma esté cargada lo cual no es correcto andar por el campo con el arma cargada con esto ya liberamos la culata por un lado y tenemos el sistema por el otro con el sistema destrabado vamos a sacar el tornillo del seguro del quiebre siempre recuerden de ir poniendo los tornillos arriba de un trapo de una tela como para que no reboten y no se nos pierdan y ahora vamos a sacar el tornillo que hace de eje de quiebre entre el caño y nuestro sistema de compresión y vamos a trabajar sobre este sector que es donde está el problema que este esta traba no llega a trabarse con el sistema de disparo del gatillo recuerden vamos a usar la prensa como en el video anterior el que no lo haya visto se da una vueltita por el canal o le dejo por acá arriba el enlace para que vaya a ver también el otro video que desarmamos el rifle siempre hay que tener mucho cuidado todo este tipo de desarmes tiene que estar supervisado por una persona mayor estos resortes tienen mucha presión mucha mucha energía y en el caso de saltar por una mala manipulación puede ocasionar lastimaduras o daño acá podemos ver en este sistema es muy simple este perno hace de eje del gatillo y a su vez hace de traba del sistema de compresión tiene un pequeño una pequeña rebarba para acá un pequeño saliente que cuando nosotros le demos presión a la prensa ese pequeño saliente si yo ahora le hago presión a este perno no va a salir porque está justamente recibiendo toda la tensión del resorte cuando yo le doy presión a la prensa ese pequeño reborde que tiene que sobresale se mete y deja de ejercer presión fíjense como simplemente embujando con un dedo puedo sacar el eje lo saco con cuidado porque acá está el resortito del gatillo ponemos el dedo para que no salte porque podría llegar a saltar y sacamos el eje agarramos el gatillo con el resorte y lo podemos sacar me parece que el problema de esta rifle era que esto estaba mal armado justamente por como estaba cuando lo saqué fíjense que lo que hace de traba del sistema del resorte es esta pieza y me parece que esta pieza no estaba pasada por el eje no voy a seguir desarmando lo voy a armar de nuevo con esta pieza que pasen o sea que pasen las dos las dos partes que pase así todo por el eje me parece que esto estaba armado así cuando lo saqué entonces no había traba para el sistema de disparos así que no voy a seguir desarmando lo voy a armar así con el eje como corresponde y voy a ver que es lo que pasa buscamos ahí la posición del del gatillo que quede todo alineado una vez que está el perno liberamos la prensa el perno nos va a quedar trabando todo ahí efectivamente están todos todo el sistema pasado yo no lo comprobé por acá antes pero ahí está todo el sistema pasado por el eje acá el gatillo tiene un tetoncito y acá en el cuerpo hay una trabita ahí es donde hay que colocar el resorte bien ahí está el resorte ya colocado ahí se puede ver y voy a proceder a armarlo de nuevo yo casi casi que me juego que era un problema de mal armado que tenía el rifle colocamos ahí hacemos todo el proceso inverso colocamos el tornillo que se deje colocamos el otro tornillo que hace de seguro ya que si estamos terminando el trabajo en el final del video les voy a dejar un pequeño videito donde se va a ver la potencia que tiene el rifle una vez que está armado y ahora la prueba de fuego ahí quedó era eso ese era el problema que tenía estaba mal armado el gatillo ahí traba vuelve solo y ahí dispara bueno vamos a armarlo y ahí y ahí y ahí Gracias por ver el video. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que lo puedan utilizar en sus rifles. Si alguno necesita arreglarlo o darle un mantenimiento, esto le puede servir de guía. Voy a hablar con Marcelo, seguramente vamos a hacer una segunda parte del video, donde vamos a darle un poquito más de potencia. Ustedes lo habrán visto en ese clip que dejamos ahí. Bueno, al régimen le falta mucha potencia, yo diría que toda. Entonces vamos a hacerle seguramente una segunda parte. Nos vamos a estar viendo en el próximo video y como siempre, un abrazo para todos. Chau.